Música Con mi guitarra y cantando Y yo con mi guitarra y cantando Para ti hermosa Y tú te comas a bailar Con gracia y alegría Mixe Mira la guitarra ahora Mira, mira cómo baila Segundo el tema de la guitarra Seguiendo el tema la guitarra Un hilo Mira la guitarra ahora Mira, mira cómo baila Segundo el tema de la guitarra Seguiendo el tema la guitarra El arte que tú quieres seguir Y de tu forma de bailar Me da la gana de cantar Un botón y lloró en el sangre El que te habla de mañana Después dejó solo con tu recuerdo El arte que tú quieres seguir Y de tu forma de bailar Mira la gana de amor Mira, mira como bailar Siguiendo el tema de la guitarra Siguiendo el tema de la guitarra Mira la gana de amor Mira, mira como bailar Siguiendo el tema de la guitarra Siguiendo el tema de la guitarra Mira, mira como bailar Siguiendo el tema de la guitarra Mira, mira como bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!